Música My name is Rajeshwari, M-Comp Department. Final year. In the Saudiswari College, we have done three years now in the Pongal Celebration. Students are very happy and happy and happy. This year, it is the last year. Happy Pongal to all! Hi, my name is Priyadrashni. We have been in the Saudiswari College in the M-Comp first year. Our Pongal Celebration is the first time for three years. Everyone is happy. We have also had fun and fun. We have all the best. Pongalabongal! 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 PTP, second B.S.E. Second B.S.E. Second B.S.E. One B.S.R.A.J. One B.S.R.A.J. Pongal Celebration is the first time for Pongal Celebration. We are all here. Yes, we are here. We are here in the Pongal program. We are here. How do you do your department? Physics. We are here in the first year. En las chias que puedes ver a este himno. ¿Puedes ver cómo? Dos. Sí, ¿as qué? No... ¿Tienes que me diga? Que me diga... ¿Que te diga? Mi nombre es Vanessa Nita. ¿Te te crees? Cielo Espanohi ¿Vean vosotros? ¿Ahora quieres llamar? ¿Ahora es un lugar apto? ¿Y un lugar de departamento? La clase de departamento ¡ می guay! ¡Fungaloo Bungal! ¿Cuál pértenigamos? ¿Mi nombre es Saundariya? Depeka, Coquilavani ¿Cuándo estudiaste? Final year, 3rd year BAC Statistics Ok, ok. ¿Quién te llamas? Manga. ¿Quién te llamas? 2 años. ¡Happy Bungal! ¡Bungalabalongal! ¿Quién te llamas? Esnjiivita, Sandhya Bumika ¿Quién te llamas? First year, BCCS ¿Quién te llamas? First year, BCCS ¿Quién te llamas? ¡Ama! ¿Quién te llamas? ¿Habrik? ¿Habrik? ¿Cuándo soy artistas? ¿Por qué docent? ¿Por qué-ya tengo segundo este? ¿Qué es lo que te llamas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!